Som en arte de protesta, som en acta de esforzón, som la deuda de la revolta, necesito apoyador. Som en arte de protesta, som en acta de esforzón, som la deuda de la revolta, necesito apoyador. Som en arte de protesta, som en acta de esforzón, som la deuda de la revolta, necesito apoyador. ¡Gracias!